Si este experimento sale bien, vamos a poder controlar las cosas con la mente. Este es Telepathy, un microchip que permitiría controlar los dispositivos móviles con tan solo el pensamiento. Lo último es Guaracha. Fue creado por Neuralink, una de las tantas empresas del millonario Elon Musk. El objetivo es poder conectar cerebros humanos a computadores o celulares para ayudar a tratar enfermedades neurológicas y poder transmitir órdenes sin necesidad de usar las extremidades. Los grandes beneficiados serían personas con discapacidad en piernas o manos. El primer implante con chip ya fue probado y tuvo impresionantes resultados, ya que se detectaron prometedores impulsos nerviosos sin afectar la salud del paciente. Recordemos que la FDA en Estados Unidos autorizó a la empresa de Musk para poder experimentar con microchip en personas. Algo novedoso de cara al futuro, teniendo en cuenta que esto puede ser un gran paso para estrechar la relación entre humanos y la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de la creación de los microchips? Te leo en los comentarios.